Bien, bien, un saludo a todos Un saludo a Marco Yo quería hacer este video a modo de responder No sé si una petición o un comentario que él me había hecho en un video En uno de sus tutoriales de la forma de trabajar organizando capas Y también había mencionado en este mismo video Que hay cierta gente que trabaja con colores Con colores Con los colores de AutoCAD Es decir, que estos colores determinan un grosor de plumilla Y es muy cierto Aquí por ejemplo, bueno, y eso es lo que yo quería más o menos demostrar O bien explicar cómo funciona esta parte En marco yo te pediría que edita este video Ya que muchas veces que me trago Y no sé qué decir Así que tienes que cortar Bien, yo quería explicar esta forma de trabajar La forma de trabajar con colores Con los colores de AutoCAD En donde cada color tiene un grosor de plumilla adecuado Es una regla, es una regla que nosotros tenemos aquí en Paraguay En donde todos los arquitectos los manejamos De modo que yo pueda pasar mi plano a otro arquitecto Y este otro arquitecto me entienda O entienda lo que yo quiera estar expresando Entonces, nosotros normalmente trabajamos con capas Nunca olvidar las capas La forma de arena Y trabajar con colores En donde cada cosa O sea, cada parte del dibujo Tiene un color específico Por ejemplo Las paredes en color magenta Las aberturas en color verde Y rojo Equipamiento de color amarillo Proyecciones en amarillo Todo tiene un color determinado Por decirlo así Y esto está determinado por la importancia Por la importancia que nosotros queramos dar en cada plano La importancia está así Nosotros usamos los colores básicos Los colores básicos son estos Donde el más importante es el color 6 O el color magenta Que tiene un grosor de plumilla de 0,60 Luego está el color azul Que es menos importante que el magenta Con un grosor de plumilla de 0,50 Luego está el color siam Con un grosor de línea de 0,40 Que es menos importante que el magenta Pero es más importante que el verde El verde, que es el color 3 Tiene un grosor de plumilla de 0,30 El amarillo tiene un grosor de plumilla de 0,20 Y el rojo tiene un grosor de plumilla de 0,10 Luego, menor que el color rojo Está de nuevo el color 8 Con un grosor de plumilla de 0,05 Pero esto ya no se determina O sea, esto ya no imprime en color negro Esto imprime en color gris Que voy a explicar dentro de un rato Entonces está así La importancia de los colores Determina la importancia De lo que yo quiera demostrar en mis planos Lo más grueso es lo más importante Y lo más fino es lo menos importante Por decir un ejemplo En esta planta equipada Yo puse la bombotería en magenta Porque es lo más importante aquí Las paredes Las paredes van a verse en un grosor mayor Las ventanas ya no son tan importantes Entonces Esto ya se va a ver en color verde En color verde Que es mucho menos importante Que el magenta, por ejemplo Porque yo, por ejemplo, las aberturas No las pongo con color azul O en color cyan Porque es muy grueso Sigue siendo muy grueso A la hora de imprimir Las aberturas Luego está el equipamiento Que es menos importante de nuevo Que las aberturas Que se hacen en color amarillo Y en color rojo Rojo normalmente ya se utiliza Para rellenar color de relleno Para, por ejemplo En esta lámpara Ya no es importante En mi plano Yo ya no No es importante En este plano No me dice nada A la hora de construir Entonces yo lo Puedo decirte El relleno lo hago en color rojo De ahí también Que esta plantita Esta maceta en color amarillo No, para decir Que aquí hay una maceta Pero no es importante No es importante Está como en los últimos En color amarillo Y en color rojo No me aporta nada Es poco importante Asimismo también este piso Esto es un piso Y no me dice nada Al piso en sí Por eso es que tiene Un color rojo Encima esto se puede poner En color 8 Estaría bien todavía Los colores determinan La importancia En cada plano O sea la importancia Que quiere es decir En cada plano Y en sí mismo Cada plano Tiene Un grado de importancia Por decir En un plano eléctrico Las paredes Ya no van a estar En magenta Ya no van a estar En amarillo Ya no van a estar En azul No Esto está en color 8 En color gris Esto es lo más fino Porque en este plano eléctrico Lo que yo quiero demostrar Lo que yo quiero mostrar Son estos esquemas Donde va a ir la toma Donde va a ir Donde va a ir las luces ¿No? Entonces Todas las paredes Es decir Como que yo las apago ¿No? Le doy un color Menos importante Y Le doy importancia A lo que Yo quiero demostrar En ese plano En un plano eléctrico Por decir También En un plano acotado Yo ya le doy Importancia a las paredes Las paredes Si son importantes Aquí Yo necesito ver Donde están las paredes Pero tampoco Puedo darle tanta importancia A las cotas Las cotas están en color rojo Porque Estas Me dan una medida Si Pero Si esto O sea Si yo hago Por ejemplo En magenta Todos los que son acotaciones Esto va a ser gruesísimo Va a ser un Hecha de tinta Por la pared O sea Tipo Que Todo estaría muy grueso No sé No sé cómo Al final Así también En cada plano A la hora de hacer vistas A la hora de hacer cortes En este por ejemplo Supongamos Esto de la planta baja La planta alta La planta de techo Aquí Esta planta de techo Se hizo en color gris Y en color rojo Lo menos importante ¿Por qué? Porque esto está Mucho más bajo Que esto que está aquí Que se hizo en verde Y que se hizo En amarillo Encima de esto Aquí hay un Ventiluz Y esto está En color cyan ¿Por qué? Porque esto Desde mi plano O sea De la forma que yo Lo estoy viendo Está Encima del techo De ahí es que Se puede ver El grado de importancia Cyan es más importante Que verde Verde es más importante Que amarillo Amarillo es más importante Que rojo Y todo esto Colores básicos Se utiliza A la hora de Imprimir Por decir También Se debe terminar Con estos grosores O sea Con estos grosores Prumilla A la hora de Hacer vistas Aquí hice Un Un modelo Yo por ejemplo O sea Un modelo de sketch Sencillito Como pueden ver Es el mismo plano Que está acá Yo por ejemplo A la hora de hacer vistas Yo ya no puedo Ponerle Esto Si levanto En forma de plano Yo ya no puedo Darle A esta línea Por ejemplo Color magenta ¿Por qué? Porque no está cortando Está lejos De mi vista Entonces yo debería Estar dándole A esta línea Un color azul Más o menos Un color De 5 A estas paredes Por ejemplo Yo ya no le estaría Dando verde Le daría menos importancia Le daría un color Entre amarillo Más o menos O rojo El techo también Lo haría verde No sé si me explico bien En cada plano Hay cosas importantes Que tienes que resaltar Y estas cosas Importantes Que tienes que resaltar Se hace Con los colores Por decirte Un plano Realmente un plano Es así Como pueden ver El plano Por definición Es el corte De una casa Por decir No sé si Trimensional El corte De una casa A la altura De lo que yo Quiera representar Puede ser el corte A un metro A un metro y medio No importa Y todo lo que está De un metro y medio Para abajo De un metro y medio Para abajo Yo debería representar En mi plano De ahí es que Por ejemplo Estas paredes Se están cortando De ahí es que Esta pared Se hace en magenta Porque es importante Se está cortando Es lo que más Te está tocando El plano Y lo que está Más abajo Otra vez Por ejemplo No sé El piso Está mucho más bajo Que las paredes Entonces estas ya Se hacen color O sea en color Ocho No Menos importante Por ejemplo Otro ejemplo Es O sea Además de esta regla Existe otra Que Vamos a abrir La paleta de colores Que además De estos colores Todos estos Se imprimen En color negro En color Sí En color negro Y con un grosor De plumilla Diferente Pero En planos Por ejemplo De instalaciones sanitarias O de saguas Locales Yo necesito Representar El objeto Con un color Pero con un color Rojo No este rojo Este rojo Yo a la hora Si yo pongo Por ejemplo Esta puerta Está en color rojo Color 1 Y esto se imprimiría En color negro Pero yo necesito Hacer mi desagüe En color rojo Entonces Yo que color Utilizo Por regla Yo utilizo El color 10 El color 10 Está configurado A color Es decir Si yo A una línea De mi dibujo Le pongo color 10 Este se va a imprimir En color rojo Después por ejemplo El color amarillo Que es el color 50 Este El amarillo Es color 50 Si yo le doy A una línea En mi dibujo Un color 50 Me va a imprimir En color amarillo No así En negro Después está también El color 70 Que es el color verde Así también El color 170 Que es el color azul Y Este Estos Estos últimos De aquí Es una escala de grises Que normalmente Se utiliza Para sombras O Alguna cosa A la hora de hacer Vista de planta Vista de Vista fachada frontal Fachada Posterior Y esto ¿Cómo se configura? Esto se configura A la hora de imprimir Yo voy a usar Todas las capas Le voy a poner A cada capa Un color importante O sea ¿Cuál es importante aquí? ¿Cuál no? Por decir Antes de pasar A la otra parte Si yo tengo aquí Una pared Y esta pared Es una muralla Es una muralla De aproximadamente Un metro y medio Yo no le puedo estar Dando la misma importancia A la pared Que se va a construir Entonces yo a esta pared No le voy a hacer magenta Lo voy a hacer En color verde Más o menos Porque es menos importante Pero Al fin y al cabo Los dos son paredes ¿No? Pero Menos importante Entonces se hace En color verde No sé si me explico Bien ¿Esto dónde se configura? Esto se configura En trazado O imprimir Plot No sé Aquí En trazado De plumillas Por decir Todo esto Que yo estaba diciendo El color 1 Es 0,10 De plumillas El color 2 0,20 Está también Determinado Por la escala Esto que yo acabo De decir O sea Esto es trazado De plumillas Se aplica A la escala 1,50 A la escala 1,75 Y a la escala 1,100 En la escala 1,75 El color De 6 O el magenta Tiene un resultado De plumillas 0,60 Pero en la escala 1,200 Por ejemplo Que la impresión Es mucho más Pequeña Verdad El color 6 Ya no tiene 0,6 O sea El color 6 No tiene 0,6 De grosor de plumillas Debe tener menos importancia De 0,25 Así mismo El color 5 El color 4 El color 3 Esto debería ser 0,30 Pero 0,13 Entonces también El color está determinado Por La escala Si yo voy a imprimir En cierta escala Yo tengo que Adecuarle Adecuar mi dibujo A la escala Que voy a imprimir Y es que es importante También Supongamos que Esto yo quiero Imprimir en la escala 1,50 Esto está como Para imprimir en la escala 1,50 Pero si yo esto Yo quiero imprimir En una escala Más pequeña Yo Teniendo bien las capas Aquí nomás voy a modificar Bueno Ahí No O no sé O El trazado de plumillas El trazado de plumillas Normalmente se configura esto Y esto como se configura Se configura de esta manera El color 1 Se imprime con un grosor de plumillas De 0,10 Y con el color negro Es decir Todo lo que esté en color 1 Se va a imprimir en color negro Lo mismo en color 2 0,20 Negro 0,30 Y en negro Color 4 0,4 Y negro 5 también 6 también El 7 Normalmente ya no se usa Más que nada Porque la línea es negra Y donde se dibuja También es negro Aunque se puede configurar Y todo Pero no se usa El color 8 Es diferente a esta lista De colores El color 8 Es 0,05 Es mucho más fino O sea Es la mitad de fino Que el color 10 Pero se le da el color Del objeto Es decir Se le da el color gris De modo que Haya diferencia Entre esta Entre el color 1 Y el color 8 Si yo por ejemplo A este le pongo Un color negro Como todos No se va a notar Tanta la diferencia Entonces el color 8 Es lo más pequeño O sea Lo menos importante Lo más relleno Que puedes tener En tu plano Se hace en color 8 En color gris Y con un Trazado de 0,05 Luego Este es el color 10 Que se imprime En color rojo Con un grosor de plumilla De 0,20 Luego va todo negro Negro, negro, negro Negro, negro Negro Esto está mal Esto debería ser negro Negro, negro, negro Luego el color 50 Es amarillo Con un grosor de 0,20 Luego El color 70 Es verde Como ven Es verde Con un grosor de plumilla De 0,20 Luego el color 170 Que es el color azul Para las cañerías Y después todo negro Negro, negro, negro Con un grosor de plumilla De 0,20 Y los últimos colores Del 250 Al 255 Que es una escala de grises Que normalmente ya se utiliza Para, como dije Para la hora de hacer vistas Se hace sombras O algunas cuestiones Y eso Eso es lo que yo quería Aportar Quería aportar Al Al canal de 3D 4A1 4A1 Igual Bueno Hay que Realmente Hay que agradecerle A Marcos Él es uno De los O sea Él es uno De las pocas personas Que realmente Quiere que aprendas Te explica bien Cada herramienta No te deja Con Con nada Así al aire Y realmente Hay que agradecer Encima No está cobrando Esto Con la O sea De la forma Que lo hace Normalmente Hay gente Que cobra Que cobra mucho Aquí Por hora Estamos pagando Bastante O sea Aquí se enseña Autocad Hay maestra Autocad Pero Por 3 horas Te están cobrando Un momento Te está cobrando Como 40 45 5 dólares Por cada 3 horas Y En 3 horas No aprendes Casi nada Él Te Te Bordea Te dice No sé No te lo explica Bien Por ejemplo Ah Profe Cómo se hace La herramienta Cortar Bueno La herramienta Cortar Recortar Vas acá Y lo Recorta Muchas gracias Pero ¿Qué pasó Después? Esta herramienta Tiene Muchísimas Más Formas De usar Tiene Además Yo por ejemplo Voy recorta Clic derecho Con shift A largo Esta línea No porque es un cuadrado Marco tiene que cortar esto Recortar y editar Porque Se da No Ahí está Tiene Mucha Más Formas De usar Y Marco Te lo explica Bien Y tienen Que aprovechar Revisen Varios Su videos Explica Muy bien No solo Autocad También Escuchad Que rey Por sobre todo Yo aprendí De él Y No sé Yo siento Que estoy En deuda Con él Entonces Yo quería Aportar También Un poco Al canal No sé Marco Cuando necesites Pideme Pideme ayuda No sé Si quieres Yo estoy También dispuesto A ayudar Como tú Me ayudas A mí También Quiero pagarte Ese favor Y nada Todos te agradecemos Marco Que estés Haciendo Estos tutoriales Que estés Enseñando Realmente Somos un buen Profesor Y nada Agradecerte Por todo Y Ellos Gracias Ojalá Y No sé Me hayas Explicado Bien No sé Que no No soy Maestro Y La primera Vez Que hago Este video Más Me habrá entrado Muchos videos En descargar Este programa Para grabar El video Pero No importa Ahí Cualquier cosa Me pregunta Y nada Muchas Gracias Amigo